Oh, 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 él no va a hacer nada Brrrr, si lo pillo por la calle, dice Brrrr, si lo pillo por la disco, dice Brrrr, si lo pillo por el área, dice Brrrr, 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 brrrr I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no Te abriré pero me besita Cual se me dejaste Solo llora Estoy que me enamoro De la nalguita De esa chimbita Cara de ángel Pero maldita Yo también tengo una jipeta En la tengo fuleta Conta mi sherry Déjame el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube Para la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari Tola, baby Quiere un party ¡Pres! ¡Pres! Mamá se, mamasa Mamá suelta Mamá de que se quille Que yo sé que está revuelta Tú quieres que te toquen la cintura completa Quieres que te baile y te dejan ¡Bum, bum, bum, bum! Mamá se, mamasa Mamá goza Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Ya briné pero me besita Hoy se me dejaste Solo lloras Estoy que me enamoro De la nulguita De esa chimbita Cara de ángel Pero maldita There's no way home And I have no mercy There's no way out So I'm going down Still I keep on living So you pull me closer And I have no mercy Con mi pum, pum Roca Pero no pueden con mi pum, pum Con mi pum, pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum, pum Con mi pum, pum Con mi pum, pum Pereando, duro Le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando Yo también tengo una jipeta La tengo pulita con Tommy Shari Te dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari To'la, baby Quieren un party Exactly why You light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile and be Y en un mundo de guerra Solo tú me das paso Y es que tú tienes una mirada Que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Él se hace ya pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Tú te has creído que te iba a llorar Tú le llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si no me quisiera en esta instancia abrazarte Y mi intención es que lo oído cantarte A tu vida muchas rosas regalas Es que tú me enamoraste Éh, éh, éh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!